El siguiente programa es presentado por Junto a Ti, Servicio de Acompañantes, 2916-9393, Noche y Día, tu mejor compañía. Cortifast, las mejores cortinas, 0800-2678. E Impulso Creativo, Empresa Líder en Comunicación Digital Fuera del Hogar, 2714-0202. ¡Bella chau, bella chau, bella chau, chau, chau! ¡Bella 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 chau! Bueno, el Palacio de Café, muchísimas gracias, por eso hoy a nuestro invitado hay que mirarlo, estar muy atentos porque es un gran caballero, un gran caballero, un hombre que se viste estupendamente y él, hay que mirarlo y observarlo muy bien, por eso usted, señor o señora, elija, acá tenemos, Lorenita Cuevas que nos manda siempre, esto que es una delicadeza, una delicaté, es enfoque visión, y vamos a ver, levantamos señor director, suavemente, levantamos por acá, que está en Avenida Brasil 2698, a ver qué nos trajeron, ah, miren lo que es este estuche, todo un imancito, miren lo que es esto, y acá nos dice el productor que estos lentes son espectaculares, multifocales, miren lo que es esto, multifocales, Temporada de verano 2021, y vos decís, ay, se me hizo la noche, qué hago, necesito leer, necesito leer La Ilíada, necesito leer El Quijote de la Mancha, no te preocupes, qué tal, qué tal, un lujo, un lujo, un lujo, Lorenita, te mandamos un beso enorme, enorme, y como siempre elegimos la mejor colección, que es la 2021, una adelantada, fantástico, gracias, por supuesto, el agradecimiento también, ay, sigo, ay, cuantos chivos, mi amor, bueno, los chicos que tenemos que agradecer muy especialmente a este vino que es exquisito, un vino por ex, corremos por acá, este vino por excelencia, el vino H. Estaniari, ganador de múltiples medallas, premiaciones en todo, y nos marca la excelencia, Virginia Moreira marca la excelencia, un antes y un después en vinos, vinos H. Estaniari, acá, brindo con H. Estaniari, aireamos el vino, así, tomamos desde acá abajo, ¿Quién te enseñó, chiqui? Con el vino, de Sergio Puglia, yo debuté con Sergio, No, no, no se me escapa nadie, es fantástico, bueno, el agradecimiento también, ¿qué me pusiste por ahí? Ah, nuestro productor es maravilloso, escribe último momento frases célebres, frases célebres. Bueno, por acá el agradecimiento, mirá, esto, esto, esto que es rico y saludable, miren, miren lo que tenemos acá, miren todos los productos exquisitos de rico y saludable, para la fiesta, para la fiesta, pero acá harían falta lo que son las nueces, las avellanas, de todo. ¡Palpa dulce! ¿Para el desayuno saludable? El desayuno, claro, los copitos de maíz, caro, ricos y saludables, por el 099-49-2602, y ahí está nuestra amiga Lilian, le mandamos un beso enorme, mandame una caja grande para acá, y para el productor también, que tiene una gana de comer el fruto seco hace tiempo. Bueno, bueno, estiro un poquito, sí, sí, tengo que estirar, y se lo sabe. Son los años, creía que ves. Por eso yo siempre elijo, cuando tengo esos problemitas, a veces que, ay, que me duele acá, y capaz que me pueden llegar a pasar, o me llegan a internar, o me llegan a pasar, y ¿a quién cuida a una chiquita? Ah, usted mira, ah, te cuido, te cuido, está todo bien, pero llega el momento y tenemos que estar junto a ti, acá está, junto a la excelencia. Son 24 horas junto a ti. Asociate a la calidad, personal altamente calificado, personal que conoce perfectamente el trato con un paciente, porque son gente que ha estudiado enfermería, sabe el trato con las personas, asociate a la excelencia, a través del 2-916-9393, junto a ti es la opción, el servicio de acompañante. ¿De acuerdo? Y ahora, rápidamente, veloz, raudamente, vamos a presentar a nuestro coach, coach de bienestar, que hoy vamos a hablar de los colores, qué importante, qué importante los colores, es muy, pero muy importante, es maravilla. Anda a buscarlo, por favor, querido. No, no, para allá, no, para allá. Ay, Dios, está borracho. Bueno, vamos a presentarlo a él, nuestro coach en bienestar, el señor Mario Navarro. ¡Bárbaro! ¡Maravilla, Mario, querido! ¿Cómo es? Muy bien, muy contento. Bueno, bueno, contanos un poquitito, Mario, de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la interpretación de los colores en cada chakra, en cada punto de energía, en base a la rosa que hemos estado dando en el programa, que cada invitado se ha llevado. ¡Es verdad! Cada invitado se ha llevado esa rosa que en una cajita revuelta y saca una rosa de un olor y ha coincidido en mucho. Bastante, todo. Bastante en eso, está relacionado a los chakras. A los chakras, exactamente. Pasa por acá, si fuera tan amable, pasa por acá. Y a la vez nos vamos también a degustar también un exquisito trago de tu preparación. Exactamente. Vamos a preparar hoy, en realidad, un colágeno hidrolisado, si querés meta que charlamos un poquito. Sí, dale, dale. Así vamos agregando un poco de colágeno hidrolisado con ácido hialurónico. Ah, y este es el ácido hialurónico. Exactamente. Ponemos acá. ¿Es poquito ácido o esto está bien? Todo, todo. Mirá, ¿sabés qué estaba ocurriéndome recién? La idea de colocarle un poquito de chía, césar, moririno, para que quede un poquito nomás, simplemente como para agregarlo. ¿Qué es? Ah, eso mejora todo lo que es sistema del organismo. Y hay un chía que es marroncito y otro blanco. ¿Y los juntaron o los cuentan? Los mezclaron, uno por uno, funciona. Mil de estos, mil de los otros. Ponemos un poquito. ¿Cómo es eso? Sí, está bien, está bien, está bien. Si le echamos la bolsa sería un cago, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, muy bien, muy bien. Ahí va, lo batimos. Lo batimos, lo tenemos por acá, que tenemos, ah, ah, mira, tenemos todos los cubiertos, es fantástico. ¿Qué es? Así de simple es esto, ¿no? Es así de simple. Y hay que irlo tomando durante el día, o si no tomarlo. Y esto mejora también todo lo que es la parte de, no solamente de nuestro organismo, ¿no? También de los intestinos. Claro, de la piel, todo. Es un cuidado, en realidad. Es un cuidado, un cuidado no solamente externo, que tenemos que tener en la piel, sino externo. Exactamente. También, muy bien. Correcto. Bueno, dale un kilo. Un kilo. Un kilo, acá tenemos gente tapida. Parece el agua, esta espada. Es relajante. Es relajante, por supuesto, sí. Ahí va. Yo soy muy de relajarme, ¿viste? Sí, sí, sí. Hay momento para todo. Sí, sí. Agarro, me tiro en la cama y me relajo, que sea lo que sea. ¿Quieres que pase lo que te vea? Servicio. Ahí va. Miren lo que es esto, ahí está con todo. Muy bien, muy bien. Salud, brindamos por cada uno de ustedes. Ahí está el aplauso, si quieren. ¡Bravo! La gente, la gente que te quiera ubicar, decimos a través. Lo puedes hacer esta vez de Instagram, arroba fit mariojnavarro o a través del celular, el 095-22-00-77. Fantástico, fantástico. Muy, pero muy bien. Y acá traemos, gracias, querido. Tenemos un poquito más acá, entramos un poquito más aquí, hay cuadro. ¡Qué lindo! Tenemos una esfinge de una chica, ¿no? Ahí va, es una figura que tenemos. Esta pertenece a una muestra de arte que tengo pintada por distintos artistas, una muestra itinerante que la he mostrado en Montevideo, en distintos lados. Y estas son las rosas que damos siempre en el programa, en este caso van quedando pocas. ¡Pocas! Y en realidad lo que tratamos de implementar acá es un poco de conceptualizar el color que cada invitado ha elegido de manera inconsciente, otra vez vibrando, en esa caja cuando coloca la mano, ha dado que son invitados que son muy congruentes con lo que hacen, porque lo eligen la rosa perfectamente con la profesión que tienen, ¿no? o por la situación personal que están viviendo. Puedo decir que hemos tenido los invitados que han elegido la rosa roja, por ejemplo. Es relacionado a la pasión, ¿no? Al amor. Y más bien, a veces, un poco más a lo territorial y a lo estable, ¿no? Porque en esa chacra raíz y normalmente son personas que están buscando los cimientos y un lugar fijo como para estar, ¿no? Perfecto. Yo, por ejemplo, sería una flor roja. ¿Rojita? Ah, pero te veo hoy de roja, ¿te viste? Yo vine toda roja, churrincha, así. No, no, me encanta. Me encanta. Porque, sí, sí, sí. Yo tengo la pasión y me quiero afirmar. Afirmar, sí, sí. Y cuando me dijeron, chiquita, ¿te estás afirmando? Y sí, cuando yo me afirmo, me siento, ¿no? Me siento en el lugar. Por favor. Muy interesante. Y acá tenemos la rosa verde. Una rosa verde que, por ejemplo, representa el chacra, ¿viste? Del corazón. Acá, el chacra del corazón. Ese es un chacra del corazón. Mirá, miráme un poquito para acá. Que, bueno, viene muy apegado también a lo que es la naturaleza, ¿no? El estar conectado con uno mismo. Es muy importante. En realidad, los mismos invitados que han elegido ese color, yo creo que también están haciendo un proceso de cambio interno, ¿no? Que viene representado mucho por las emociones. Perfecto. Rápidamente, vamos con este chacra que está arriba de la cabeza de la chica. Ah, bueno, y tenés el chacra corona también. Los invitados que vibran en esa sintonía y dirigen ese chacra, a mí no me cabe duda que tienen una conexión o un apoyo espiritual muy importante detrás de lo que hacen. De lo que hacen. Seguimos con el otro. Acá, rápidamente. Hay un tercero, el tercero ojo, que tenés el chacra del tercero ojo. Son las personas que como viven presente y futuro, capaz que sean personas que de alguna manera pronostican o proyectan mucho a futuro y trabajan mucho. Manejan, como dicen detrás, la intuición. La intuición. Perfecto. Muy bien, seguimos con acá. El chacra de la garganta, bueno, es la comunicación. Es la comunicación y a lo largo del programa lo hemos visto que dio coincidencia que también teníamos bastantes cantidades de ese color de rosa y los invitados que eligieron esa rosa eran comunicadores. Comunicadores. Es verdad. Exactamente. Bueno, muy bien. Yo lo dijimos, el amarillo rápidamente. El amarillo plexo solar, la conexión entre lo espiritual y lo terrenal, buscar una estabilidad también es muy importante. Y el último que nos queda es el chakra sacro, que es el naranja, que bueno, es la diversión, es la pasión, está combinado un poco más con la parte sexual y con todo eso. Disfrutar y pasarla bien. Fantástico. Bueno, muy bien. Gracias, querido. Sos muy más que amables. ¿Cómo aprendemos? Si quieren comunicar contigo, querido, nuevamente, reiteramos si fueras tan amables, el Instagram, que es arroba fit marionavarro es arroba fit j perdón, no, lo dije. Se le pasará. Qué torpe que soy. Dicí lo vos. Bueno, el Instagram es arroba marionavarro No, 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 va de vuelta. Es arroba fit marionavarro y el teléfono es 095 22 00 77 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Chiqui! Fuerte el aplauso, gracias. ¡Bravo! Cha, 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 cha. Bueno, fantástico. Y ahora saben que vamos rápidamente. ¡Ay, nos vino un invitado maravilloso! Les dije, le hablé del fútbol, le hablé del fútbol, le hablé del fútbol. Él está en este momento en la tele, en TV12 y vuelve a su viejo amor. ¿De quién se trata? Piénsenlo un segundito porque vamos a un saludo de otro artista de un famoso maravilloso, pero maravilloso, de verdad, que no quiere saludar el programa de Chiquita Junta Tía. Ponelo, dale. Hola a todos Mi nombre es Adriana Brodsky Y le quería mandar un beso gigante A mi amigo Michelle de León Con su nuevo programa Chiquita junto a ti Esa diva hermosa, total y absoluta Bueno, Michelle Cuando vaya a Uruguay espero que me inviten ¿No es cierto? Bueno, ese programa hermoso que hizo De La Cruz en alguna época Así que mucha mer Y un beso enorme A todo Uruguay Los amo Con Chiquita y sus recetas La comida gustará Con Chiquita y sus recetas Junto a ti siempre estará Con Chiquita y sus recetas La comida gustará Con Chiquita y sus recetas Junto a ti siempre estará A este hombre Este cantador Encantador de pelotas Encantador de estadios De todos ¿Quién no escucha a este hombre? Lo que dice en el relato Es el número uno Alberto Tizma Alberto Tizma Pasá por favor ¿Qué pasó? Yo te conozco a algún lado ¡De tantos lados Alberto está ahí! Andalo de chiquita, andalo de chiquita, andalo de chiquita. Vengo acá, miro chiquita, chiquita te conozco a toda la vida. No, 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 lo que pasa es que yo salí del clóset porque yo tengo a mi prima, que no me dejaba salir, hasta que se dio cuenta que yo era la verdadera, él mimitaba, cosas que odio, Alberto, los hipagones. Fuerte el aplauso para él. Fantástico, fantástico. Bueno Alberto, ¿cuántos años en tu profesión maravillosa? Bueno, en Radio 53 y en Televisión en el Canal 12 43. El 27 de septiembre cumplí 43 años en el Canal 12. Y tengo una experiencia un poco anterior, porque yo entré en el 77 en Canal 12, pero en el 74 había hecho algo de Estadio 1. Ah, me acuerdo con Sánchez Padilla. Con Sánchez Padilla, exactamente. O sea que son más de 43, pero digamos de continuo, yo no sé. No sé, tu prima de 44 años con... Yo creo que es esa. No sé cuánto fue el robo de ella, pero sí. ¿Están tratando a mí también? No, 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 no. De ella. Yo lo que quiero decir es que han echado todo el Canal, todo, han pasado crisis, pandemia, todo, y sigue Alberto, es fantástico. La gente va a pensar que tengo un sarucho en la mano. No, no, no. Yo de aquí te veo a gerente. Te estoy mirando. No, no, yo veo tu cara. ¡Oh, oh, oh, oh! Te estoy mirando. Se metió en plan. Vos sabés que éramos apasionados con tu prima. Yo siempre fui, sí, con ella. Y me traes un recuerdo que para mí es... Con ella. Pero el recuerdo que traes vos me lleva a la infidelidad. ¡Wow! Espectacular. Sin palabras. No, yo los calores. ¿Puedo llenar con la cámara? Sí, sí. La verdad, sinceramente, que yo me lo vi de cerca. ¡Sain! Y de Sain. ¿En inglés? ¿Vas a la inglés? Yes, of course. Espectacular. Muchas gracias. Sin palabras. Muchas gracias. Y que lo digas vos, para mí es maravilloso. ¿Cuántos relatos? ¿Podemos hablar de la cantidad de relatos que has tenido? Sí. Llevas un recorrino. Sí. Yo calculo que más o menos, este... Vos tenés que calcular en un aproximado a 130, 140 partidos relatados por año, un poco más quizás ahora, con muchos partidos que se juntan. Yo me acuerdo que me dejaste plantado en un partido. ¡Oh! ¿Sabés qué pasa? ¡No llego, no llego! Me decías. Yo ya quería llegar. Yo cuando era más joven fui muy creído, ¿viste? Entonces capaz que te vine y dije... ¡No! Bueno, pero después me diste bolilla y todo, pero está bueno. Bueno, pero no vamos a contarlo públicamente. No, no. Cosa nuestra. No, no, no. Acá no tenemos... Yo te invité con un té y vos me dijiste... Bueno, si es con hielo... No es problema. No es problema. Más bien. Vos, pero te has jorobado mucho con eso, ¿no? El té con hielo, pero vos lo tomás con... Lo tomás primero, ¿no? Lo que pasa es que hay cosas que salen de la reunión de amigos. Claro. De el momento que de repente compartís un truco, un asado, y uno dice una cosa, otro dice otro, y de repente salió el té con hielo. El té con hielo, el té con hielo. Me hace distraer, me hace distraer. Esto no es un tilería, chicas. Esto se llama el farolito de la calle Ayacucho. Toma. Muchas gracias, muchas gracias. Probálo, mojá los lábios, mojá los lábios. ¡Qué rico! No podemos decir la marca, pero son doce años. Es verdad. Bueno, se lo lleva Alberto, querido. Te voy a decir una cosa. Sí, contá. Este... Ya me mostraste... Pero escondilo, por favor. No, esconda. Ese tipo de cosas se dan en las reuniones de amigos. Claro. En donde sale todo lo dicho, ¿no? Claro. Hasta es lo que hay valor. Te comiste la pastilla. Todo ese tipo de cosas. Nacen en un truco, de repente. El otro dice, hay que avisarle a Januzi. Hay que avisarle a Januzi. Y quedó por ser una cosa que cuando en las ferias había uno que no tenía permiso. Yo fui los vendedores en la época que no tenían permiso. Sí. Que no tenían permiso y le empezaron a pedir permiso. Sí. Cuando venían los inspectores, uno estaba en rojo. ¡Hay que avisarle a Januzi! 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 Así que imagina. Bueno, comenzando. Yo te voy a preparar una tortilla de papa. ¿Te gusta la tortilla de papa? Todo de cebollita, huevo, maricito. Pero me vas a contar de cómo fueron tus ingresos a la maravillosa Radio Universal que te quiere, te acobija de años. Porque ahí viene la historia de un grande, la comunicación. Y esto ahí vas a hablar de la parte cultural que yo tengo, de conocimiento, que era Carmelo Imperio. Carmelo Imperio. Uno de los grandes. Uno de los grandes de Radio Universal. Y después vino este Imperio, Oscar Imperio. Oscar Imperio. Es una transición de esa radio. Sí, claro. ¿Cómo fue esos ingresos y esa entrada a esa radio, esa experiencia? Mientras yo arranco con la papa. En el año 72, en el año 72, yo transmito un partido en el estadio de Estrócoli entre Peñarro y Cerro. Víctor Hugo Morales, que era el relator del Clandie, se había ido para Colonia. Y yo, que era suplente de Víctor Hugo en aquel momento, transmito ese partido. Termina el partido y me están esperando dos personas. Una era Tobias Tatter, el Estribano Filosi, y también estaba Jorge Vilelo. ¿Jorge? Y Tobias Tatter me dice, ¿querés transmitir fútbol en primera todos los partidos? Le digo, bueno, sí, me gustaría. Dice, ¿cuánto querés? Y yo no me quería ir al Clandie. Claro. Dije, bueno, si me pagas muy bien, entonces me voy, ¿no? O sea, ¿ya de primeras entraste a cobrar? No, no, ni que hablar. Ni que hablar es fantástico. Eres tu propio representante, pero es fantástico. Y entonces me hice una oferta, al principio, que me gustó, y yo fui a pedir un... ¿te acuerdas aquellos discos de vinilo? El anterior de vinilo era el de pasta. Ahí está. Claro, pero éste era de pasta, chiquito, donde se grababan los goles. Claro, el que grababan los goles era el de 33 revoluciones. Perdón, 45 revoluciones que era el chiquito. Exactamente. Entonces fuimos a buscar, los llevaba a Radio Universal. Sí. Y me dijeron, es Universal. Universal nunca había hecho fútbol. Nunca, claro. Y entonces me contrataron. Entré a Universal el 1º de octubre de 1972. ¿70? ¡Wow! Transmití, el primer partido que transmití fue un clásico, este, como relator de primera división. Y cuando entré de Universal, entre ahí me encontré con un programa completamente distinto. Radio Valeria era el fútbol del Flandia y no tenía muchas cosas más. Claro. En Universal estaba Rodríguez Taveira, Julio Sarocampo, Cristina Morán, Eduardo D'Angelo, Omar Gribetti. No, no, no. Todos referentes. Y el radio era una portagrande. Todos referentes, claro. Todos referentes de la época. Grandes, grandes programas, la cita folclórica. Claro. Este, bueno. Yo te voy a contar algo. Hay un muchacho acá en producción. Que un día fue a hacer un programa de radio. Sí. Del año 99. Y ahí atendió Oscar. Oscar Imperio. Oscar Imperio. Y dijo, no, tiene un programa que se llama Radio Éxito. ¿Y qué les vería? 22, dijo. Este muchacho. Michel. ¿Está Michel de León? ¡No! ¡No! Oscar Imperio. Yo cuento esto para ellos. Levantó su cita folclórica por ese programa. No. ¿Por qué? Estaría mal. Yo me acuerdo de esa época. Igual el papel del chiquito. Bueno, son esas cosas que yo siento. Yo lo miraba de chiquito. Pero mirá. Era una radio que tenía. Era un desfile de popularidades. Claro. Era un desfile de popularidades. Y a mí me llamó la atención. Yo no conocía a nadie. Nadie me conocía a mí. Claro. Y entonces fui y agarró el disco. Ese señor Jevelo. Lo agarró Julio César Ocampo. ¿No? Y lo llevó a la... Lo puso así. Y empezó a escuchar. Y dice. Pero este es el relator. Y después quedó el relator. El relator. Alberto Oquema. Y ahí me puso Ocampo ya fallecido. Este. Lo tengo en el corazón. Un gran referente. Un gran referente. Además en Radio Universal. Un fenómeno. Un fenómeno. Y Eduardo Santos. Que era el gerente de eventos de la radio. De la radio. Una persona que yo quiero mucho. Que yo fui al Radio Universal. Que era el jefe de los operadores. Sí. Este. Que estaba siempre controlando que todos los operadores cumplieran. Porque había un estudio de grabación en continuo. Claro. Ahí. Contigua. Perdón. Este. Donde se hacían los radioteatros. Estaban los radioteatros. Claro. De la campaña. Y antes estuvo Roberto de Nuca. Roberto de Nuca. Estuvo Rubén Islas. Este. Hubo. Pancho Varela. Pancho Varela. Sí. Pancho Varela apareció hace un año. Este. Bueno. Pancho. Después creó en Radio Universal Gloria de España. O sea. No es que lo creó. Sino que continuó Gloria de España en Radio Universal. Pero bueno. Mucha gente que era. Era de radio. Que era del espectáculo. Que era de televisión. Claro. Y bueno. Y en el 77 me llama Canal 12. Y me incorpora al estar de Telemundo. De Telemundo. Del 72 al 77 en 5 años. A los 5 años de estar en Universal. Que va. Pasé a trabajar también. Con chiquita y sus recetas. La comida gustará. Con chiquita y sus recetas. Junto a ti siempre estará. Con chiquita y sus recetas. La comida gustará. Con chiquita y sus recetas. Junto a ti siempre estará. ¿Te gusta la cebollita? Me encanta. Claro que sí. Sobre todo. Sobre todo. Si te voy a dar un beso a vos después. Si bancás. Si bancás un beso con cebolla. Porque estás enamorado. Cebolla y whisky. Bueno. Cebolla y whisky. Lo que sea Alberto. Estamos viviendo estas pandemias. Ahora hay que cuidarse. Ahora hay que cuidarse. Hay que darte un beso con preservativo. Con chiquita y incredibly help. BaB 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 BaB. ellos, aparte de ser tus hijos pero lo que se hereda, no se arroja porque Xenina, de pasar a ser una exquisita persona como productora, ha estado en BTV en el cual nos hemos conocido con ella y ha cuidado hasta el mínimo detalle en todo, ha sido también una gran comunicadora y conductora y Martinsito es escucharte a vos en los inicios y ya es mimetizado que hasta es increíble, pasenme a algún cliente porque hasta hacen roban juntos también los abeos de repente yo no transmito un partido y nadie se entera o sea que el que está escuchando no, no, no pero es maravilloso que lindo yo siempre digo cuando un hijo elige la carrera del padre es por admiración entonces es así, mucha gente dice el hijo de, yo estoy orgulloso el hijo de porque evidentemente yo no lo llevé al canal yo no lo llevé a la rabia porque me acompañaba desde los 7 años me acompañaba al partido de fútbol le gustó eso mamó ese tipo de actividad mía después en el canal lo contrató el canal yo no tengo nada que ver pero la rabia lo llevé y yo estoy orgulloso porque primero supo esperar y paciente y a veces y se preparó se preparó como hay mucha gente que hace un cursito de otra medida y ya quieren ya salir y se ponen ¿qué responsabilidad por que ser el hijo? Yanina el judío es licenciada en la ORD licenciada en la católica y tiene un curso hecho fuera del país también pero al margen de todo esto no se dedica a nuestro método de comunicación ¿por qué? porque es profesora pero profesora superior de yoga de yoga profesora superior y ahora está aplicada a la yoga le encanta lo que hace y hace unas transmisiones en directo también que las he visto en Instagram que le devuelve al público es espectacular lo que hace con el yoga pero escúchame una cosa y como comunicadora está muy preparada muy preparada pero vos con toda la actividad que tenés porque vos así como es ¿qué edad tenemos? yo tengo 60 no aparenta está conservado en formol no sé si usted no me avance de nuevo porque no resisto ¿te gusta el morrón? ¿te gusta el morrón? me gusta el morrón bueno vamos a picar ¿te gusta todo lo que hace? ¡oh! 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 ¿crees venir a casa de una mano? ¡oh! ¡oh! ¡sí chiqui! ¿qué digo? ¿qué digo? ¡sí! ¡sí! ¿tenés novio? ¡no! porque vos podés estoy ansioso vos podés entrar tu novio no 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 le vamos a poner morrón morrongo, morrongo ¿dónde te da Alberto? que te quede bien vaso ¿te gusta? vaso qué maravilla qué maravilla hablar contigo bueno y ahora es volver al sueño el pide es volver cuando te dijeran vuelve el polideportivo cambio, es distinto al polideportivo que antes estaba conformado de otra manera el polideportivo tiene un marketing muy especial porque fue el programa más visto de la televisión uruguana en materia de programas que salían los domingos porque el polideportivo no era el polideportivo hoy era el polideportivo de Telemundo o sea, era Telemundo de los domingos se llamaba Polideportivo después pasó a ser Telemundo Dominical y el polideportivo desapareció allá cerca del año 2000 y nunca más reapareció y en este momento el polideportivo es solamente polideportivo no tiene que ver con Telemundo es polideportivo independiente solamente que a uno le nombre polideportivo a mí me pone la piel de gallina y el día que tuve que aparecer por primera vez que apareció en esta nueva etapa por primera vez me tocó hacer la presentación los conductores yo no soy el conductor te removió algo un poco a nivel del sentimiento porque vos trabajabas con una persona que se mimetizaban muchísimo a la hora de trabajo que era Juan Gallardo Juancito Gallardo bueno, el polideportivo tuvo a Juancito Gallardo estuvo también a Álvarez de Arrón estuvo a Alejandro Figueredo y bueno, hubo un equipo de gente grande pero digamos el fuerte, el polideportivo fuerte fue con Juancito Gallardo que fue una figura emblemática le llamamos talento por las condiciones de su inteligencia y su creatividad pero nosotros al mayordomo también le decimos talento talento, bueno no, no, pero talento este talento de verdad claro, te salió el recuerdo todo lo que pasaste además una etapa de la vida que no va a volver porque en aquella época no habían derecho de transmisión de goles no habían derecho de nada entonces vos ibas a filmar partidos teníamos 10 camarógrafos iban cada uno con su máquina y venían y Dardito Rivas y Clíder Abrago en su momento ellos compaginaban en una hora en unas máquinas que eran mucho más arteza de los sanales que es la digitalización de ahora en dos horas te hacían un polideportivo con imágenes de tú ves de 10 partidos de 12, 15 partidos que eran lo de la A, lo de la B y uno de la C y todavía no se le escapaba una sola imagen al camarógrafo que iba era excepcional realmente entre todas esas idas vueltas viajes aquí para allá en algún momento cuando estás en tu casa te gusta cocinar cocinar algo más soy más de la parrilla o sea el tema de romper los huevos nunca rompo los huevos casualmente de estos huevos chicos pero te han roto en otros aspectos te calentaste y en quien no se calienta en la vida pero tengo paciencia cultivas la tolerancia soy tolerante creo que es fundamental la tolerancia yo creo que la tolerancia marca de alguna manera la cultura de la gente que sea tolerante en todo ¿por qué no lo echan? estoy en un íntimo y hablas por favor pero que sabés sabés romper los huevos si te lo casco también no seas malo huele en el corazón y acá se revuelve para unir el huevo sella sella el huevo la cebollita el morroncito y esto va al microondas al microondas ¿cuánto le darías al microondas esto si te gusta la cocina? ¿cuánto le darías? al microondas para que esto se haga le ponen un poquito de pimienta pero en el tiempo decime ¿cuánto estaría pronto esta tortilla? supongo que la tortilla de papa debería 20 minutos 20 minutos es increíble es increíble es increíble vamos a poner una tortilla acá en este momento contame 5 ya contame 5 1 2 3 4 siempre ya está pronto es increíble fuerte la plaza no soy rápida para todo lo que no puede chiquita no puede nadie bueno vamos a cortar esto vamos a cortar esto ni doña Petrona se de gandula no 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 por favor por favor mira vamos a cortar un triangulito mira lo que es que guay es una chef para tu casa mira lo que es esto es para cuando quieras voy a tu casa a cocinar que grande que rico muchas gracias probalo vamos a probalo a ver alalalala mmm 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 te lo tengo que comparar con tu prima sí con la con yo soy chiquita chiquita la otra es chichita no 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 comparame 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 no 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 sé por qué se frena no sé no 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 delicia hay que darle tres wiki más y ya está salud saludo salud un placer yo te voy a brindar acá con vinita yo tengo vinita acá muy bien con chiquita y sus recetas la comida gustará con chiquita y sus recetas junto a ti siempre estará ¿qué te ha dejado esta pandemia? porque nos ha afectado a todos te he dejado cuatro meses en mi casa se nota un poquito hay un cementerio de pollo importante exactamente es difícil cuando vas a ser pichín otra vez joder bueno no no pero las cosas no se entiende bueno bueno pero lo que pasa es que yo tenía un amigo que era más gordito que tú que le decíamos sopa fría ¿por qué? porque la grasa no le permitía ver el fideo ¿qué suele pasar? vos me preguntaste me preguntaste por los cuatro meses por el tiempo sí sí hablando en serio y bueno uno se va haciendo camino al andar y el tiempo a veces pasa mucho más rápido de lo que uno piensa y se tiene que ingeniar para tener en la cabeza la posibilidad de pasar el tiempo lo más pronto lo rápido posible lo más entendido posible yo me instalé un estudio de radio en mi casa y entonces en el programa de la radio salía yo tengo un programa todos los días la oral deportiva salía todos los días de mi casa y en el canal varias veces por semana teníamos una salida al aire que era por zoom ahora claro toda la tecnología yo no me pude comunicar nunca 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 jamás porque ponía a calentar el agua y yo ¿dónde carajo hablo? ¿dónde carajo hablo? y me decían no vos te voy a tomar el joda pero yo para conectarme al zoom cuando te dijeron la primera vez decime si no yo me hice un curso decime si era el primer zoom vos lo agarraste para el calentador me dijeron mira que vamos a conectarnos por su ¿quiénes? vos lo hago dijiste vos no, no pero acá ya le pedís este auxilio a la gente a tu mujer a mi esposa que es más joven que yo ya da una mano y le da una mano por supuesto ni que hablar ni que vos me darías una mano uuuu mirá como termino la dos yo todas las manos la vida te doy la vida si hablaste con mi prima con la otra que no estuvo vos no sabés con quién te metés mirá que yo ya estoy más viejo pero sigo viniendo no, yo ya sé yo ya sé hay que aguantarle pues es como la vara de mimbre va pero vuelve no cayó jamás que Dios no escuche eso no, no, por favor mirá tenemos por acá permitime tu mano tú vas a elegir acá vas a elegir una rosa acá hay una rosa que vas a elegir de un color hay de varios colores la rosa que te corresponde que vos elijas es la que te identifica en el tema de los chakras como persona no, miro no, tenés revuelve revuelve ahí hay dos a ver sacamos una verde verde, verde, verde y acá hablamos del verde que es ¿sabes de qué habla? ¿de qué habla? de que toda esta entrevista que hicimos que fue fantástico maravillosa y nos quedaremos horas contigo habla de algo tan importante como qué el corazón todo lo que has dicho lo has dicho con sinceridad lo has dicho del corazón no, no eso es la pasión un poco más abajo o sea que ya a los 70 años abajo no arriba el corazón el corazón porque te sinceraste con tus hijos te sinceraste con el trabajo con la expresión de amor así en mi persona y vos toma muchas gracias aplauden si quiero porque lo veo de salud ¿cómo estás? espectacular ahora que estoy acá es como si hubiera tenido un salto a la vida más joven me siento un pibe bien yo soy chiquita y estoy junto a ti yo sé que sos chiquita pero sos grande sos grande de corazón de tantas cosas grande de belleza pero ¿sabes que yo estoy junto a ti? sí, claro acá justamente acá porque yo tengo un cliente acá que se llama junto a ti por eso es chiquita junto a ti ah, bien porque si hubiera ni que Dios permita que alguien te cuide voy yo no vaya nadie voy yo y te cuido ¿me podría dar tu teléfono? sí 2-916-9-3-9 está acá atrás asociate a la excelencia perfecto esto para que lo lleves por si lo necesitas muchas gracias no, la rosa guardala ¿tenés donde guardarla? acá el cosillo no me mates guardar no, no, por favor es divino es divino bueno, Alberto contanos una anécdota en este final una anécdota que tengas puede ser personal de orden deportivo o te voy a contar vos me preguntabas de mis inicios ¿no? de tus inicios entonces seguramente te voy a contarte una anécdota que muchos la van a entender y otros no la van a entender a ver cuando yo empecé a trabajar en Telemundo 12 había una 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 atril en donde se paraba el informativo el informativista y frente a una sola cámara presentaba el informativo entonces entraba uno y salía el otro en el mismo atril en el mismo atril en el mismo atril solo entonces bueno yo cuando empecé estaba un poco nervioso sinceramente yo no no sentía tanto la televisión como la radio mis primeras etapas eran con bastante nervios bastante tenso y estaba haciendo el informativo en aquel momento Telemundo lo hacía Raúl Fontaine Raúl Fontaine y yo entro casi en las primeras veces de Telemundo y yo sabía que cuando se prendía el tali se prendía la lucecita yo estaba al aire entonces antes de la lucecita yo tomaba impulso respiraba trataba de tranquilizarme pero que pasa antes de prender la luz yo pensé que demoraba un poquito más se me dio por bostezada no usaba el pelo bien largo con los rulos con los rulos con los rulos y entonces cuando se prendía la luz ahí vos y bueno yo la veía todo el mundo eso en directo en vivo en vivo todo el mundo miraba a Telemundo entonces lo primero que pasó sonó el teléfono de Telemundo no me diga nada el ingeniero dígale a Gensman que con ese pelo largo y la boca abierta pasa el león de la metro aprendí a no bostezar antes de salir al aire porque te puede pasar bien escúchame obviamente entre esos hay muchas aneos en el corrillo pasillo yo he salido al aire en Telemundo los días de verano que uno venía desesperadamente ahora no lo puede hacer antes sí que venías y te ponías la camisa la corbata el saco y abajo estaba de solcillón de solcillón de bermudita de bermudita de shorts y bueno eso pasa muchas veces en el verano que era insoportable el calor hoy día está la luz fría hoy está la luz fría que la luz te hace que no pases el calor yo me acuerdo que cuando hice telegol por primera vez yo estaba haciendo papeles de cartas que mandaban por telegol y la temperatura ahí adentro era 50 grados me puse un traje celeste cuando terminé parecía estaba azul claro la televisión ha cambiado pero lo que no ha cambiado es el talento la creatividad nosotros en el canal tuvimos cabezas creativas tu prima claro y el familiar de tu prima Cacho Cacho Horacio lo que era en Carlin Torrestano ellos supieron aprovechar todo lo que tenían a su mano y crearon las escenografías más reales y excepcionales de la televisión creo que en toda su época y generaron un programa como el show del mediodía como todos los programas que hacía Cacho de la Cruz en aquella época eran realmente fantásticos vos entrabas al estudio y parecías que estabas una vez en un escenario de Nueva York parecías que estabas en Nueva York y era fantástico ver el trabajo de los integrantes de escenografía del canal no solamente los cerebros sino aquellos que los eran por cien las telecachadas las telecachadas bueno era un momento de la televisión que todo era espontáneo todo era muy rápido hasta yo llegué a trabajar en momentos que todo se tenía que hacer en vivo en vivo yo recuerdo que había en aquella época había un aviso de una sastelería que ya lo existe llamada sastelería Sovalle entonces eran dos locutores y uno le decía al otro che que pinta que tenés y si se traje donde me lo compré no vale y cuando te salió y si 99 se encuentran que era no joda no joda ahora decir no joda no es nada pero en su momento en su momento no jodaron una cosa después el habla se fue no degenerando sino abriendo un poquito más a la normalidad y el comunicador capaz acercándose más a no ser comunicador sino a ser una persona normal hablar como hablar sin engolar pero no crees no crees que más allá del vocabulario está bien el lunfardo el lunfardo nuestro pero no crees que sea usado hasta por exageración de aplicar inventar palabras como logras poder aplicar todo ese lunfardo de hoy en día no hay que exagerar a mi me gusta generar la inventiva de lo que el público se imagine si yo digo te comiste la pastilla no es que vos te confundiste yo me la comí contigo la pastilla la pastilla la gente es mal pensada ese tipo de cosas cuando se generan y cuando se logran no hay que usar de ellas no por supuesto la usas pero sin use y no abuse perfecto use y no abuse entonces el uso por siempre la gente tiene que dejarla con ganas con ganas de que te siga mirando porque si la pudí y yo le digo hay gente que agarla no te pongo no te pongo hay que hablarle hasta que la gente se aburra cuando la gente ve que está el piso gris tómate la un aplauso en el final en el final permíteme un segundito te voy a obsequiar esto gracias a los amigos amigos de El Monarca El Monarca que hace todo lo que es medallas y esto es una placa en reconocimiento que dice chiquita contra ti el señor Alberto que me ha reconocimiento su destacada presencia en este programa ahí está el Miguel que vos lo conoces y el productor Fabián Cárregas que no lo pongas en algún rinconcito en tu bar en algún lugar yo tengo un lugar en donde nos falta la parrilla el teco hielo el teco hielo los choricitos la carnecita porque no nos invitas que tenemos hambre los actores tenemos hambre pero muchas gracias un aplauso bravo escuchame una cosa Alberto vos conocés mi nueva casa acá? no conozco el dormitorio me podés dejar solo un momentito si fuera hasta la mano bueno de cara se va no, no, deja va como todavía no, no, no no, no no querés conocer la estancia ya la estancia todo aquello es mía bueno ¿nos vamos? agarra el que ahí está pasamos primero escuchame allá adelante vas a ver a la yegua ¡oh! 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 la comida en su hogar con chiquita y sus recetas la comida gustará con chiquita y sus recetas junto a ti siempre estará presentó este programa junto a ti servicio de acompañantes 29 16 93 93 noche y día tu mejor compañía Cortifast las mejores cortinas 0800 26 73 e impulso creativo la empresa líder en comunicación digital fuera del hogar 27 14 0202 8 Gracias.